Yo voy a tener que ser florentino, bro ¿Será que se viene el bueno ahora? Voy a tener que, voy a tener que, ya bueno, ya mandé la PSP como que está cool con... Es que hay menos menoprecio la PSP Hay menos menoprecio, hermano Que menoprecio Parado, así de... Yo mismo me quedé, picha, esa finta pa' que Balón que queda en el control del rival Avanza firme con el balón Se mete muy bien Eso es, hay más menoprecio, hermano Hay peli no le puse, ojo Ese buen centro Nadie es parir a votar en el centro Eso es Que te respeten Que te respeten ¡Que te respeten! Me gusta, me gusta que eres más ladrón ahora, Marce Sí, lo que te recuperé Lo que te recuperé ahora